Deadpool, conocido por su irreverencia y humor, se encuentra frente al señor Paradox, un personaje que emana autoridad y poder sobre el tiempo. El señor Paradox, con un gesto solemne, le explica a Deadpool que él tiene el poder de rescatar la sagrada línea del tiempo, una responsabilidad que no debe tomarse a la ligera. A medida que habla, los monitores de la TVA se encienden y comienza a reproducir una serie de clips que recapitulan todos los sucesos del universo cinematográfico de Marvel hasta la fecha. Los eventos se muestran en un orden caótico pero fascinante, desde la creación de los Vengadores hasta las épicas batallas contra los agentes de Hidra. De repente, un clip llama especialmente la atención de Deadpool. En él, se ve a Thor, interpretado por Chris Hemsworth, sosteniendo en sus brazos el cuerpo sin vida de Deadpool, con lágrimas corriendo por su rostro. La escena es conmovedora y muestra un lado vulnerable del dios del trueno, algo poco común en su caracterización usualmente estoica y poderosa. Deadpool, con su característico humor, no puede evitar hacer un comentario sarcástico sobre la situación. Pero antes de que pueda continuar, el señor Paradox interrumpe, diciendo con voz firme, pasen ese clip, porque eso aún no ha pasado. La revelación deja a Deadpool sorprendido y, por un momento, sin palabras. La gravedad de la situación se hace evidente, el futuro de la línea del tiempo está en juego, y la visión de su propia muerte en los brazos de Thor es un recordatorio del riesgo y la incertidumbre que conlleva. El último tráiler de Deadpool y Wolverine habrían revelado dónde se dará y de qué manera la batalla final de la película, en el reciente avance vemos a Wei y Logan están por saltar el portal de Dr. Strength, generado en el vacío y atrás del portal está la yacht quien está por atacar. El motivo por el cual el portal se ve blanco y al parecer no habría nada detrás es porque están cruzando a un cielo. En la siguiente toma se ve que Wei y Logan caen de las alturas sobre uno de los autos de la tienda donde Wei trabaja al inicio de la película con Peter quien está ahí mostrándole los carros a una familia. Ese es el universo de Deadpool el cual me parece curiosos que el portal de los hechiceros supremo no puede abrir portales a otros universos, lo cual me pone en duda o esperemos que en la película expliquen esto. Luego esto vemos a Wei y Logan llegar al departamento de anciana ciega, Wolverine tiene el traje dañado con las mangas rotas esto coincide con la llegada de los héroes a la calle donde hay personas lo cual significa que la batalla final contra Cassandra Nova se dará en el universo de Deadpool, fuera del vacío. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones.